Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, ya entramos a la segunda semana de junio, en este caso te tocó a vos Piscis. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a seguir utilizando baraja Raider White, holograma, esta vez vamos a usar la baraja Rosacruz, los arcanos mayores, baraja Ojosen y vas a tener tu gema de esta quincena. Vamos a comenzar con la gema. Como siempre digo Piscis, esto es una lectura general conectada con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás, qué bueno el universo porque es para otro pisciano o pisciana. Sacamos tu gema. La malaquita, gema de tierra, número 26, esta es la posición de yoga, meditación. Este es el chakra a trabajar, ok, malaquita. Pongo acá, voy a decir el significado. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, como dije es una gema de tierra, ¿sí? Tiene un mensaje muy peculiar. El elemento, bueno, tierra, astrología, Júpiter, ¿sí? Así que Júpiter para esta quincena, para Piscis. Espectacular, yo soy de Piscis, así que genial. El mensaje, si bien vivimos una vida tranquila y rutinaria, cada momento parece intenso y venturoso. Así que habla de una conformidad con la vida actual. Bien, Piscis. Tema de la meditación. Le descubramos las sensaciones de la niñez. Ok, poderes de la piedra de la gema. Mejora nuestra expresión verbal. Bueno, ya mismo me estoy poniendo una malaquita acá en la mesa de tarot. Así mejora mi expresión verbal para los videos. Ok, vamos a sacar ahora la lectura de expareja que siente, que piensa, que hará segunda quincena de junio. Dejamos acá. Muy bien. Te recomiendo que veas el video anterior, Piscis, te lo pincho ahí arriba. También te voy a pinchar un interactivo para que vijas tu opción según tu intuición. Si tu luna y ascendente son Piscis y Venus también, este video es para vos. Vamos a sacar algunos de acá, de acá, de acá. Así tenemos mucha data. Varios hoyos sean. Las vemos al final, como venimos haciendo las lecturas. Y ahora sí desplegamos con Raider White holograma. Vamos a cortar. Ok, empezamos por acá. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Tocamos uno más. Ok. Bueno, vamos a empezar con la interpretación. Ya dijimos tu gema para esta quincena. Vamos a decir los signos involucrados para tu lectura, Piscis. Fuerte energía, Virgo, Hermitaño, Signo de Tierra, Capricornio, Aries, Leo, Sagitario, Scorpio. Bien. Y Acuario. Esos serían los signos. Sí. Ok. En cuanto a los sentimientos de esta persona. Cuando sale el hermitaño, los sentimientos, el corazón, habla mucho que esta persona claramente está pasando un camino de soledad. Llega un camino de apartar los sentimientos y seguir su futuro, ¿sí? Me sale el rey de copas y el haz de copas invertido, el dos de espadas. Todas cartas llenas de agua, llenas de emociones. ¿Qué es lo que le todavía hace sentir? Realmente le mueves el piso a esta persona y te siente constantemente porque aún no pasó página, no te olvidó, no es algo que terminó para nada. Está súper claro, ¿sí? El rey de copas habla de una persona que realmente siente sentimientos muy profundos hacia vos, Piscis. Entonces, el dos de espadas es estar entre la espada y la pared y no poder hacer nada para expresar esos sentimientos. Y el haz de copas invertido se habla de que ese inicio no llega más entre ustedes. Es un fin. ¿Sí? Un fin donde uno deja ir los sentimientos y, bueno, le pide, supongo, al universo que en algún momento... vuelvan a tener otra conexión. Creo que es una persona que está pasando por su camino de soledad. Solitario, solitaria. ¿Bien? Donde le da la espada a los sentimientos. Por más que los tiene, ¿eh? De una manera muy intensa. Pero se le da la espada a los sentimientos. ¿Bien? Acá se ve que fue... Es un corazón que sabe que perdió mucho. ¿Sí? Sabe que perdió. Que tenías todas las cualidades que... No sé si esta persona quería. De la cual se nota se enamoró de manera muy profunda. Pero, bueno, no le queda otra que aceptar la realidad. Y es un corazón que... Toma el camino de la ermitaña. Ok. En cuanto a los pensamientos, Pisces, me sale la luna, la estrella, el cuatro de oros... Y él, nueve espadas. Al salirme la luna, los pensamientos... O sea, acá es una... Cuando sale la luna, la luna habla de lo oculto, lo que tiene sombra, lo que no se ve a simple vista, las cosas que no se dicen, lo que se oculta. O sea, creo que esta persona tiene muchas dudas. Piensa quizás hasta que estés con otra persona. O... Sí, yo creo que el pensamiento está involucrado a que vos ya estés formando a otra pareja. Y esto creo que es una de las cosas que frenan a esta persona a tener esperanza en que haya un regreso. ¿Sí? Sale la carta igual de la estrella. Cuando sale la estrella es que esta persona por momentos se elevó a la fe. Por momentos la recobra y es así. Desequilibrio. Y el cuatro de pentáculos habla sobre una persona que tiene un apego emocional muy fuerte. ¿Sí? Y el nueve espadas, en el área de la mente, me habla de que también lo sufre, que está triste, que esto le da estrés, ansiedad. Y que aún está pasando por duelo. Solo ve la etapa del duelo. Cuando durante el día estás bien y en la noche ahí es cuando pesa. Ok. Acciones a futuro. Pisis. Es el arcano mayor de la justicia y todas estas castas invertidas, todas en la acción. Así que yo creo que no hay acción directamente. Creo que es una persona que está analizando los pros y los contras. que siente que está en un desequilibrio total, que en el sentido de que no podría ahora encarar nada. Que su vida total es un caos. Se lo ve cerrado una opción. Quizás hasta... Si tenés contacto, van a tener hasta uno que otro tipo de discusión. Es una persona que, digamos, está en etapa de duelo, está en etapa de sanidad interior. Entonces, todavía no es el ambiente propicio para que haya un regreso. Una comunicación. Acá todavía hace falta agua bajo el puente. Se ve que era bastante. Muchas cartas de agua. Muchas. Es una pareja que se separó estando enamorada. Pero, bueno, se ve que eran muchas las diferencias y... Como sale el dos de espadas, yo te diría que esta persona se siente entre la espada y la pared. Que no puede ir más allá todavía. Todavía le hace falta evolución. Todavía le hace falta comprensión. Vamos a ver qué dicen las cartas Ojosén. Las cargas. Acá hay muchas... El ermitaño de vuelta. Acá me sale de vuelta el ermitaño. La soledad. En el deck Ojosén. Pero es la misma carta. Acá lo mayor, nueve. La conclusión, el mundo, el agotamiento, el valor. Esta es una carta de reconciliación. La moralidad. Qué pasó ante la situación. Quién dijo qué de la otra persona. Qué se utilizó para... Acá claramente hay una de las partes que se ve que estuvo muy poco beneficiada. Y creo que es muy probable que haya utilizado lo que es la lástima para lograr que recibieron una ayuda. El éxito y el estrés, Ale. Bueno, a mi modo de ver estas cartas Pisces, yo creo que la situación de la separación está produciendo también un agotamiento mental. Porque todavía sigue causando para esta persona estrés y el tema de la separación en sí. Es una carga. Y bueno, claramente esta persona está encerrada en su mundo y aún no puede pensar de una manera más evolutiva. Me sale la carta del valor y el éxito. Y creo que estas cartas las voy a señalar. Pisces, acá claramente se ve que esto va a llevar su tiempo. Es muy probable que en tu vida estés teniendo ahora mucho éxito en cuanto a lo personal, lo profesional. Y requiere mucho valor lo que estás haciendo. Así que mantenete así, mantenete con esa fe ciega, Pisces. Súper intuición poderosa que tenés. Y seguí adelante con tus proyectos. Esto es una situación que va a llevar su tiempo. Y como siempre hay que decirle lo mejor a la otra persona que evolucione. Que cuando vuelva a aparecer, aparezca alguien que realmente prácticamente ni conozcamos. Y que sea con nuestro mismo nivel ahí de misma vibración, misma sintonía. Bueno, Pisces, es una lectura muy espiritual. Espero que te haya gustado, que hayas conectado conmigo. Dejame un comentario si conectaste. ¿Qué te pareció la lectura? Si tiene buena onda, la dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita. Dame tu apoyo con ese like. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmedio.com.ar Te mando un beso grande, Pisces. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Segunda quincena de junio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!